hola amigazos como andan yo soy trelles y en esta oportunidad voy a hablar del monaga cero boca cero bueno que puedo decir o sea esto es el boca de los últimos tiempos pero ya lo queda gastado decirlo porque claro algunos puede reprocharlo si es cuando empata o pierde pero es que esto es el reflejo de los últimos años de boca un equipo que ahora no tiene ni técnico yo no tenía técnico hace meses boca sin técnico puede ganar igual el torneo argentino porque el nivel es malísimo pero en la copa libertadores hace cuando boca no intimida aparte boca tiene el grupo más fácil de la libertadores o sea no te podés quejar dale tenés el grupo que todos los cabezas de serie querían cualquiera quería ser grupo a mí no me cuenten cuentos que ahora monagas o sea monagas es son tres gatos locos que se juntaron ahí a jugar la pelota sin desmerecer pero otra definición no puedo tener y boca no le pudo ganar está bien quedó con dos menos tendría que haber tenido un expulsado monagas porque hay una jugada villa que le pegan de atrás que era roja es así no hay mucha vuelta que darle y a boca le echan dos jugadores que igual están bien echados porque figal hace una patada absurda y después roncaglia ya doble amarilla chao para casa pero es que lo de boca dios mío no tiene boca no tiene medios campos se dan cuenta el mejor que tiene en el medio con la pelota es romero y lo pones en el banco o sea yo no entiendo este muchacho de ron capaz y capando boca no trae técnico se llama la pega y es el escalón y de boca viste puede pasar pero qué sé yo viste yo digo tenés a un tipo que juega al fútbol no lo pone no lo pones dejas a villa villa es perjudicial para boca villa lo peor que tiene boca está bien le pegan una patada que era roja pero no porque esa patada se la habían pegado cualquiera porque no la jugada con espacio donde tengas el full pero dios mío no puede no puede jugar villa en boca no se dan cuenta que boca juega peor sin él que boca cuando él no juega brilla más langoni porque escuchaba una transmisión no es compatible con la bonita y claro si boca se la pasa siempre a él y el pobre pibe no le pasa en la pelota porque tienen que jugar para villa como si villa acá fuera el chelo delgado mezclado con guillermo y no sé garrincha casi dejémonos de joder o sea por favor lo peor es que claro si boca se queda con uno menos bueno alguno va a tener que salir una espera tendría que ser villa que se llaman capaz alguno del medio no sale langoni el cambio fácil el pibe que vos sabés que no te va a hacer lío que no se va a quejar lo sacas y lo dejas a villa todo muy bien por parte del señor error no lo pone a oscar romero como digo el único que juega un poco al fútbol y es un desastre boca no tiene medio porque pega pelotazo no no hace una pausa y no intenta tocar y decir bueno por lo menos no te digo que tengas 800 pases como el manchester city pero tres cuatro cinco pases tenés juntada o sea dale y ahí le falla mucho al equipo porque esto va más allá y es lo que digo y barra era una parte del problema pero no es el el problema en general como que tiene un equipo mal armado traigas a al miró al tata martín a digo martínez lo traigas al quiosquero de la esquina es lo mismo porque el plantel es el denominador común entienden benedetto está no puede estar en o sea benedetto tuvo su buena época pero es que hoy en día no no es el que te hizo perder la copa el año pasado es así boca jugando mal y todo fue superior con indians y no hiciste los goles precisamente porque te falló ahí el 9 y bueno villa que quiera que te diga pero después el mediocampo invisible el hombre invisible juan ahí volvió fue el boca de siempre es así el boca de siempre contra monagas que no tiene no tiene nada o sea es un equipo que a sergio romero no le no le llegaron si las que tuvo monagas fueron remates afuera cuántas pelotas atajó chiquito romero dígamelo o sea podría haber estado tranquilo sentado tomando mate viendo un vídeo de del señor tres y el partido era lo mismo entendés y ahí está la cuestión boca hoy no tiene técnico el plantel no bueno puedes cambiar los 25 jugadores entonces tiene que ser lo mismo sigue siendo un equipo mal armado que encima lo poquito bueno que tenés aquí que entra tarde sacas a langón y no pones a romero a quién le querés ganar aquí en la barraca central sí obvio pero después en copa libertadores aparte repito el grupo más fácil de la libertadores a mí no me vengan a decir no 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 tenés el grupo más fácil de la libertadores entonces a mí no no me pueden contar cuentos y qué más puedo decir yo digo qué lástima un tipo como yo digo eligió ver un partido de boca contra bonagas y me perdí el tigre de san pablo que hubo bol encima que a mí me gusta su pueblo para ver esto dios mío pero bueno al final son decisiones pero si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponerlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva 3 es